Madre de la Divina Providencia El amor materno de María tiene fuerza regeneradora para elevar y santificar a un alma. Ella es la medianera de las gracias necesarias para la justificación de aquel a quien ella ama. Confiemos en todo instante en Nuestra Señora, acordándonos siempre de Su extrema ternura para con nosotros, de Su compasión para con las miserias de cada uno de nosotros. Tengamos presente que en la salve la Virgen es llamada Madre de Misericordia, y que en el acordaos se acentúa Su bondad para con el pecador arrepentido. Sin compenetrarnos de la misericordia de María Santísima, nada de bueno haremos. Cultivándola, nuestra alma se colma de confianza, de alegría y de ánimo. Teniendo a la Madre de la Divina Providencia como a nuestra propia Madre, nada debe abatirnos. Ella lo resolverá todo si confiamos, imploramos en su maternal socorro.